Música Amigos, bienvenidos a un programa más de Crónicas y Cartografías. Estamos en la Huaca La Merced, distrito de Zucillo, y vamos a hacer entrevistas en esta oportunidad al arquitecto Mirna Soto, al grupo de arqueólogos que está trabajando en la Huaca La Merced, y todo esto en el siguiente bloque. Música Bien, Mirna. Hola, Quique, ¿cómo estás? Nuevamente, un otro programa más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, tu experiencia acá en Huaca La Merced es básicamente en el tema de restauración. Cuéntanos primero, danos un panorama de tu actuación. Básicamente, el sistema que nosotros estamos encontrando aquí es el de tapiales, son estructuras de tierra con muros de tapial, es decir, estructuras elaboradas con tierra apisonada, o con cierto grado de apisonamiento, de compactación, y con un interior, con un relleno característico de la cultura ishma, que es el canto rodado y las piedras sueltas. Esta Huaca sufrió, pues, una serie de deterioros, producto de la presencia, primero, de adoberos, que se encargaron de retirar gran cantidad de barro para fabricar adobes para las nuevas construcciones. Esta Huaca fue utilizada también como corral, ¿no? Se han encontrado restos, excrementos de caballos, de reces, en fin. También ha sido huaqueada, intensamente huaqueada. Entonces, todo esto ha ocasionado una serie de deterioros en la estructura. Los muros han, muchos de ellos, derrumbados, están fuera de su lugar, e incluso se han retirado los elementos que servían de contención a los rellenos interiores. Yo quería saber en qué momento es que tú intervienes. Porque lo que vemos actualmente ya es, luego, todo un trabajo de limpieza y reconstitución de algunos muros. Pero esto, cuando han llegado a trabajar, ha estado en gran parte cubierto. Entonces, ¿cómo es este proceso? Primero los arqueólogos excavan, limpian el sitio arqueológico, y, bueno, tú entras en simultáneo con los arqueólogos, ¿cómo es este tema? Desde el planeamiento del proyecto ya estamos trabajando juntos. Luego, cuando se inician las obras, de igual manera, ellos están excavando y yo estoy presente, interviniendo de manera de consolidar algunas estructuras que presenten riesgos inminentes de colapso, o sea, intervenciones de emergencia, por ejemplo, de estabilización. Y ya cuando ellos terminan su trabajo de excavación, ya entro de plano al tema de la conservación. Acá vemos este personal que está trabajando. Es parte de los arqueólogos. Tú traes a este personal. ¿Cómo es el tema? Bueno, siempre se ha buscado reunir un equipo interdisciplinario. Trabajamos arqueólogos, arquitectos, ingenieros también, dado el caso. Y, por supuesto, un factor importantísimo es el personal, la mano de obra calificada que se requiere para estos casos. Entonces, todos los trabajadores que participan de esto son gente con mucha experiencia, gente que ha trabajado en otros proyectos, que tiene prácticamente una vida dedicada a la construcción con tierra, que conocen el material perfectamente. Entonces, ellos forman parte de este staff, digamos, de trabajadores que participan en esto. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es con Mirna pasar a visitar toda la parte que ha trabajado. Vamos a hacer el itinerario. ¿Qué te parece Mirna así? Vamos por ahí. Esto es una escalera. Si tú logras ver aquí, los escalones de la escalera se siguen proyectando, ¿no? Aquí sigue subiendo, sigue subiendo la escalera hasta allá. Entonces, eso quiere decir que había un acceso en ese sentido. Pero que en otro momento de la historia de la Huaca, lo sellaron. Esta escalera dejó de funcionar, entonces le colocan estos elementos encima, rellenan el volumen e incluso colocan otros elementos más de descontención, porque la pirámide sigue creciendo. Entonces, necesitan... Encima de la escalera, ¿no? Así es, así es. Que de repente llega hasta acá. Sí. Entonces, sellan esto, colocan más elementos de contención para garantizar la estabilidad de las partes más altas ahora de la estructura y generan nuevas plataformas, ¿no? Y estas plataformas funcionaron también hasta determinada época y luego las vuelven a sellar y así sucesivamente. Entonces, ¿es intencional este canto rodado en medio de barro que tú dejas para mostrar la evidencia? No, lo que pasa es que estos volúmenes, estos volúmenes fueron hechos tal cual por ellos. Eran unos volúmenes... Nosotros le llamamos comúnmente falsas tapias. En realidad, tienen una cara de tierra, tipo un muro de tierra, una cara exterior nada más, pero hacia el interior eran volúmenes completamente rellenos de tierra y de piedras sueltas. Y estos los ponen aquí para contener el desplazamiento o garantizar la estabilidad de los otros niveles y las otras plataformas. Y a la vez va creciendo en tamaño y volúmen. Así es. Entonces, cada elemento de reintegración que nosotros hemos colocado está claramente identificado, ¿no? Como en este caso, por decir, si aquí había un orificio, una perforación en el muro y ha sido necesario reintegrar esto por un tema estructural, entonces se diferencia la parte reintegrada de la parte original, ¿no? Además de una diferente textura, también con una muy sutil bruña en el borde de la parte reintegrada, ¿no? El original siempre más salido y el nuevo dos centímetros hacia adentro. Este muro que nosotros encontramos aquí estaba sobre material de relleno, ¿no? Entonces, era inestable. Y la altura de la base, digamos, de este muro con respecto al resto del relleno que encontramos era de aproximadamente un metro. Entonces, estaba literalmente en el aire, estaba volando el muro, ¿no? Entonces, para poder mantenerlo en su lugar, hemos tenido que estabilizar su base. Y esa estabilización se ha logrado colocando estos adobes, ¿no? Adobes escalonados para garantizar la mayor estabilidad, para impedir el desplazamiento de los rellenos, ¿no? Entonces, aquí ya estamos en la cima de la pirámide y estamos haciendo un trabajo, como ustedes están apreciando, de consolidación un poco de las cabeceras y las aristas desgastadas de los muros y también un tema de protección del piso, ¿no? Los pisos originales. Entonces, lo que se ha hecho aquí es colocar una capa de aproximadamente 5 centímetros de espesor de tierra que está protegiendo el piso original contra los agentes de erosión ambiental, sobre todo, ¿no es cierto? Esta mezcla es la misma que tenemos ahí húmeda. Para el piso tiene que ser una mezcla más seca, ¿no? Más seca, más secarrona, como la llamamos nosotros. Pero este barro es un barro para sentar. Santiago está reintegrando precisamente un sector que estaba erosionado. ¿Por qué cuando tú te estás humedeciendo este muro lo haces así por poquito? ¿Por qué, por ejemplo, no puedo tirar el agua así y mojarlo todo? Porque si yo lo echo en el agua se me comienza a rajar a cuartear. ¿Ya? O sea que no tengo que ponerle el agua limitada así. Entonces, lo estoy haciendo así. Entonces, me lo estoy llenando los poritos que me quedan. ¿Y cómo es el tema de la consistencia? ¿Cómo tiene que estar para que sea un buen barro? Bueno, la preparación es que tienen que tierra con un poco de arena esplado. Bueno, esto es una mezcla. ¿Ya? Tiene una proporción y lo mojan con agua, se voltea, se pesotea con el pie. ¿Ya? Sí, hasta que ya está medio oligoso. ¿Ya? ¿Pero solamente es tierra y arena? Sí, un poco de arena. ¿No hay paja? No hay paja. Porque a la costa nunca vamos a botar. ¿Ya? Esto que vemos así de ruido ha sido un muro similar. Así es. Los saboveros lo han destruido para poder meterlo en la fosa, molerlo y hacer los saboveros. Así es. Y es por eso que ellos a la hora que destruyen esto, nos dejan los muros inestables. Entonces, por ejemplo, esto es parte de los bloques que han sido rotos. Rotos. Y también vemos aquí las estructuras en el aire. Esto es un poco lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Ahí se ve en el aire. Este bloque lo hemos tenido acá apuntalar, pero miren, está prácticamente en el aire el relleno que de por sí ya era también muy suelto, muy inestable. Además, se ha ido desprendiendo, ha ido cayendo. Entonces, esto requiere de un grado mayor de consolidación. Y es en estos casos en los que nosotros colocamos los adobes escalonados, ¿no? y que luego son cubiertos y dándole también el acabado de relleno como fue originalmente. Vamos a aprovechar la presencia del arqueólogo Pedro Caicho. Él está trabajando actualmente en la Huaca La Merced. Él es arqueólogo de San Marcos. Pedro. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué estás trabajando en este momento acá en... Bueno, acá hemos... Cuando llegamos, había ocupación moderna que ya más o menos ves el muro que está ahí erosionado. Esa altura estaba todo cubierto. Eran unos corrales de ganado moderno con rezos de estiércol, Entonces, hemos ido bajando metodológicamente, capa tras capa, hasta llegar a lo que llegamos. A este sitio que ya ha sido disturbado por huaqueros y al parecer esto ha sido una plataforma que ha llegado hasta por allá. El problema es que ha estado todo destruido y solamente quedan estos muritos que ves acá. Están así como alineados. Claro. Entonces, ¿ves los muros de allá? Están viniendo por debajo, atrás de este, empalmándose con el de acá, formando una plataforma, si puedes ver, mire este muro como viene, sube y forma. Si vemos esto que es la estratigrafía, ¿ves esta línea de acá? Sí. Esto es un piso, así como nosotros tenemos pisos de acera, es en su piso de barro. Entonces, esto nos evidencia las constantes ocupaciones y remodelaciones del lugar. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno, pasa el tiempo, rellenan, aquí viene otro, pasa el tiempo, siguen modificando y viene otro. Y así progresivamente, ¿ves? Y aquí está el último antes de esta plataforma. ¿En este momento qué estabas haciendo? ¿Con tu cuaderno, tu winch? Ah, estamos haciendo justamente un registro de todas las capas que te he explicado, de piso tras piso, porque tenemos que corroborar bien todas las etapas. A ver, muéstrame tu cuaderno. Este es este murito de acá, es un dibujo de perfil, como ves, de este pedazo de allá. Y estos son los sucesivos pisos, el de arriba, el de abajo. Entonces, a todo esto, desde una cota, sacamos alturas en todos lados. Entonces, podemos correlacionar más o menos este piso de acá estuvo funcionando con el de allá y con el de allá y con tal espacio con el otro. Ahora, claro que no vamos a encontrar las mismas alturas en todos lados. ¿Por qué? Porque como ves, este mismo piso que ves allá, un poco más allá está más hundido por una serie de procesos, colapsos, terremotos, remodelaciones, etcétera. Pero más o menos por composición de capas también podemos sacar todo. Ahora con el arqueólogo Cecilia Camargo, es arqueóloga de la Universidad Católica y es la directora de toda la puesta en valor y restauración y excavación de la Huaca de la Merced. Hay una cosa importante. Si nosotros estamos viendo este trabajo es porque detrás ha habido todo un tema de gestión. Entonces la primera pregunta que te hago Cecilia es que nos cuentes cómo es todo este proceso. En este caso en particular, de este proyecto acá en Huaca de la Merced, ha sido una iniciativa enteramente estatal. Todo el proyecto está financiado por el Plan Copesco Nacional que es una unidad ejecutora del Mincetur que conjuntamente con el Ministerio de Cultura empezaron más o menos desde el 2010 que se firma un convenio a tratar de revalorar algunas Huacas de Lima. Huaca de la Merced está dentro o está enmarcado dentro del proyecto de Huacas de Lima que incluye el trabajo de tres componentes. Las construcciones de ambientes como salas de museos, gabinetes, oficinas que ya se ha dado en varias de estas Huacas. Un segundo componente que es la puesta en valor que en este momento se está ejecutando en Huaca de la Merced y en otras cuatro Huacas de Lima. Y el tercer componente es el de iluminación. Esta iniciativa se fue trabajando durante todo el año del 2010, 2011 y la parte netamente arqueológica se inició más o menos en octubre del 2011. En la parte de infraestructura me dices entonces esto que vemos acá al costado vienen a ser los gabinetes. Sí, en Huaca de la Merced se ha construido un área que es para una sala de museos, un gabinete para investigaciones, almacenes y servicios higiénicos. En otros sitios además se incluye una boletería. Digamos que la infraestructura necesaria, básica que pueda tener uno de estos sitios en Lima. antes que nos explica la historia veo bastante de estas piedras pintadas de rojo. ¿Qué cosas son? Están marcando puntos en toda la Huaca que los arqueólogos para el registro de un sitio generalmente lo cuadriculamos. La cuadrícula tiene que estar orientada al norte y es para que tú tengas tus ejes que te sirven para el dibujo, para la excavación, para el registro. Entonces nos vamos a tropezar con varias de esas piedritas en el camino que nos están marcando eso. Aquí simplemente hemos estabilizado varias capas de este espacio arquitectónico porque en esta zona la Huaca está cortada. Sabemos por la foto aérea y también porque hemos conversado con vecinos que viven acá antes de que esto se urbanizara completamente que han vivido desde los años 60 que la Huaca era mucho más grande continuaba hasta el pasaje que tenemos contigo que es el pasaje de Daniel Cruz el que tenemos acá a la derecha. Entonces todo esto que vemos es como literalmente que la Huaca la han cortado. Pero lo que nos enseña esto es que la Huaca como en muchos otros sitios no es una construcción de un solo momento. lo que vemos no fue construido de un solo golpe han crecido con el tiempo y generalmente el proceso de crecimiento responde quizás a procesos sociales en el momento debe estar ocurriendo algo que produzca una necesidad de crecimiento de estos espacios públicos entonces las Huacas crecen hacia lo ancho y hacia lo alto. Sabemos que esta es una arquitectura anterior que me está formando otro tipo de espacios que además ha jugado con otros pisos con otros rellenos constructivos para elevar el nivel y terminar en el último piso. Esto me está hablando de tiempo me está hablando de diferentes etapas y con un diseño arquitectónico diferente o sea no solamente crecen los espacios sino muchas veces cambian de orientación cambian en dimensiones por lo menos acá hay cuatro uno dos tres cuatro claro tienes este muro que se adosa a otro muro que está cubierto posteriormente por un piso y de nuevo elevan el nivel con esto de aquí que es un relleno constructivo para nivelar el terreno y construir estos pisos y después uno más que además si se puede observar tiene una ligera inclinación porque al parecer fue una rampa que jugaba con esto que es un acceso un acceso que además ha tenido varios momentos porque primero tiene escalones y después ha sido una rampa es decir las remodelaciones son constantes y el crecimiento es también constante en el tiempo y este nivel me dice que en un momento inclusive ha sido sellado al final lo sellan al final lo sellan y ya otro momento posiblemente que ha sido destruido lo que hemos recuperado acá nos habla que al menos la ocupación de esta huaca en cuestiones de tiempo es más o menos desde el final del periodo intermedio tardío hasta inicios del horizonte tardío y básicamente por el estilo es ishma no hemos encontrado cosas propiamente incas el sitio fue utilizado para enterrar a gente fue utilizado de cementerio y parece que durante un largo tiempo y estos entierros son al parecer de la época horizonte tardío Cecilia entonces esto en algún momento fue una fachada que se veía exteriormente a la huaca si es algo de lo que te comentaba anteriormente los diferentes momentos constructivos que puede tener un sitio arqueológico también pueden ser con un diseño totalmente diferente acá vemos que primero teníamos parece ser una fachada escalonada porque estos muros los hemos captado a todo lo largo y que después construyen este muro alto hasta en dos momentos para hacer plataformas ya deja de ser escalonado y lo hacen unas plataformas con accesos por otro lado y parece inclusive que el volumen continúa acá no es cierto ahí se ve debe haber continuado probablemente probablemente entonces es un claro ejemplo de cómo ha ido cambiando de forma y cómo ha ido creciendo la huaca en el tiempo aquí en esta zanja al limpiarla lo que descubrimos fue basura y quemas quemas de esta basura y basura de los años 50 porque hemos recuperado periódicos de la fecha y especialmente basura de instrumental médico muy interesante para nosotros también que si bien es parte de la destrucción te narra la destrucción del patrimonio es seguir contando la historia del sitio esto de aquí nosotros bueno los arqueólogos le llamamos matrices es decir en estos sitios estaba el entierro estaba el fardo funerario acá hemos podido recuperar parte de uno de ellos es decir que tenían y este este no lo hemos dejado lo vamos a tapar para futuras investigaciones esa es parte ¿no? eso es fibra animal ¿animal? sí porque le han dado la forma de subir sí hay muchas veces el pelo humano o fibra animal la encuentras trenzada ¿sería de camélido o puede ser cubu y otra cosa? no de ser sería de camélido y acá tienes por ejemplo algodón tela no es una pepita está dentro claro hay un fardo acá puede ser o puede ser que esté todo revuelto pero el huaqueo todavía no lo han acabado no todavía no lo hemos tocado el de acá sí el de acá había un fardo estaba el individuo entero con algo de textiles pero estaba en su sitio estaba intacto pero si había sus asociaciones como vasijas todo eso sí ya lo habían huaqueado pero lo interesante es que el individuo estaba en su sitio estaba sentado flexionado y había guardado su posición porque tenía algunos textiles todavía que lo estaban enfadando ¿no lo van a detectar o lo dejaron simplemente? después entendimos por qué la base la base del entierro está sobre un barro muy duro que le llamamos caliche entonces la base del fardo está literalmente pegada en el caliche hemos tenido que cortar un poco para retirarlo entonces el huaquero nos iba a dar el trabajo para retirar simplemente al individuo que finalmente no le interesa entonces lo dejó pero sí se llevó sus ofrendas y aquí donde estamos hemos encontrado otros que ya no estaban en una matriz cortada en el piso sino sobre el piso que ya fueron retirados acá había un individuo o parte de un individuo con vasijas un costurero acá habían dos bases de fardos acá había otro que era una base de fardo con algodón y algunos huesos de pie y bueno y este todavía no lo hemos excavado entonces y toda esta zona de aquí estaba llena también de ofrendas huaqueadas textiles instrumentos para tejer instrumentos líticos madera tallada huesos humanos pero todo 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 removido en esta parte que Dios ha trabajado ahí se ve un vano ese vano es Ishma no por lo que hemos estado excavando este vano que es así tan perfecto en realidad está relacionado con viviendas modernas con lo que te comentaba de gente que ha vivido acá en los años 40, 50 relacionados al uso de chacras que tenían este vano para pasar una habitación de atrás que inclusive tenía hemos captado pinturas color verde agua parece que tenían ahí sus cuartitos y bien cuidados entonces está relacionado con esa base de muro y ladrío que hemos visto hace un momento sí a la vuelta exacto parece que la zona que da de cara a la avenida eran habitaciones mientras que esta parte de acá era la zona de corrales ¿Esto es un entierro o no? es ha sido un entierro pero toda esta área ha estado llena de este tipo de contextos muy muy alterados ¿no? este es el único que más o menos el individuo está con los huesos en posición articulado digamos pero igual está en posición horizontal o sea aplastado parece que se hubiera deslizado en realidad pero no es que el entierro originalmente haya sido ahí no tiene digamos una una fosa un espacio como que vimos al otro lado que era exactamente una matriz cortada en el piso para la ubicación del entierro acá está todo digamos mezclado con este relleno de tierra y cantos que además ha estado removido por colapso de la arquitectura y por un huaqueo intenso como por ejemplo ese cráneo ¿no? que está sueldo sí la mayoría está suelto la mayoría de los individuos que hemos encontrado lamentablemente están como les voy a mostrar acá no no se trata de un individuo sino varios que están mezclados allá se ven cráneo este húmero fémur sí varios y de varias edades y de varias edades entonces el niño está allá por el patrón por la forma en que los hemos encontrado y además sus asociaciones que también han estado digamos revueltas removidas ¿no? podemos constatar que esta área ha tenido un uso masivo para para enterrar a gente en boca prehispánica pero que lamentablemente el huaqueo también ha sido sumamente intenso por ejemplo esta asa que está en este sector ¿puede ser parte de ofrenda o es utilitaria? el problema de que esté de esta manera revuelto es que el relleno en sí también tiene su propio material asociado y es muy difícil saber si ha estado asociado al entierro o es parte del material del relleno acá vemos una concha la concha de abanico puede ser como ofrenda o asociada a un entierro o también puede ser utilitaria de alimento y que cualquier ados en este caso que está bien cercano digamos al área se recoge y se registra como posible material asociado al entierro ¿se ha encontrado mucha concha de abanico en la merced? no, en realidad pocas y asociado a estos entierros también se han encontrado algunas valvas de espóndilus en realidad se han encontrado más espóndilus que concha de abanico ¿pero cortados o completos? las dos cosas algunos completos y algunos fragmentos trabajados así como hemos visto disturbada esta zona ¿no? porque aparentemente se ha ido como removiendo cuéntanos entonces esta cerámica sí, increíblemente con toda la remoción que ha habido hemos encontrado algunas vasijas algunas piezas enteras como esta de acá que está a un nivel del relleno y estas que están a un nivel más bajo aparentemente también enteras estas vasijas deben haber estado asociadas a los entierros humanos que vemos similares a los que vemos atrás de los cuales nos quedan básicamente las vasijas ¿está pintada de blanco? sí es como un engobe un engobe blanco que es muy típico de la cerámica ishma que es el borde o a veces parte del cuello tiene como brochazos blancos o todo el borde en sí le ponen un engobe de este color y a veces tiene unas aplicaciones oscuras con negro ¿no? a veces tiene la decoración blanco y negro tipo chancay que le digo claro algo así mientras esta esta es toda una vasijita entera que tiene como hollín inclusive ¿no? o sea debe haber sido una vasija utilitaria de pasto oscura y además usada tiene hollín de quema ¿ese puede haber sido un factor para que los guapieros la dejen? posiblemente aparte es todo estado tan revuelto que uno se imagina el guaquero de repente hasta selectivo ¿no? llevándose cosas que especialmente le interesan pero tiene tanto que esto lo es pero esto debe ser el menos del 1% del material que deben haberse llevado entonces ¿qué tenemos ahí Cecilia? esto es lo que quedó de lo que le llamamos costurero que estaba asociado a uno de los entierros parcialmente guaqueados que quedó solamente la estructura con un poco de la tapa pero como podrán ver está lleno de usos con hilos ¿no? con pirulos ¿no? esto falta darle hacerle una conservación preventiva limpiarlo está bien bien frágil esa cerámica esta pieza de aquí es otra de las tantas piezas que quedaron en la zona guaqueada que ha estado relacionada a los entierros de la parte final de la historia del sitio es una pieza Ishma cara bollete de cerámica negra grafitada que tiene un personaje que al parecer está echado acá están sus brazos acá están sus pies y que tiene una chuspa una bolsita colgando cogida de la mano interesante es raro encontrar negras ¿no? sí parece una influencia norteña claro acá en estos andamios ¿cómo has clasificado lo que vas encontrando? bueno provisionalmente lo ponemos por tipo de material por categoría tenemos básicamente cerámica óseo humano óseo animal material botánico material textil material lítico ahí por abajo y otros como que salen cosas muy pequeñas de repente tipo pigmentos o pelo o cosas así ¿del óseo animal que has encontrado? en óseo animal tenemos mucho de huesos de animales modernos que están relacionados con los corrales de la gente que vivía acá en los años 40, 50 tenemos huesos de vaca de burro de chivo pero después ya en rellenos prehispánicos han salido huesitos de cuy y parece que algunos huesos largos de camellia esta es otra de las piezas enteras que ha salido en toda esta área huaqueada que tiene de diseño lo que le dicen la serpiente Ishma que es muy típico de la cerámica del horizonte tardía en realidad ¿siempre es en relieve o puede ser pintada? hay las dos en relieve y hay pintada la mayoría son en relieve este es otro igual con otro modelito que es la serpiente pero tiene pintura y además tenía una tapa una tapa de mate y con la pintura blanca y con un engó guinda ¿el mate está para uso o está completo? ¿ese? así para uso esta es una base del fardo acá debió poner un individuo y abajo había como una cesta y lo han cosido de tal forma que le han dado estas paredes cuadrangulares y rellenas de esta grama y ha debido estar el paquete funerario acá pero ya solo nosotros encontramos esto con el choclo ese es algodón de dos colores de hecho este es el algodón de color blanco si parece que el textil ha tenido blanco y beige dos paños pero este es otro Cecilia ¿para qué le han puesto este paño de tocuyo? esto es provisional ese es de tocuyo que bueno no lo daña y lo pusimos en campo para poder retirarla y traerlo a gabinete sin que se siga deteriorando después le tengo que hacer una limpieza y ponerle otro tipo de soporte ¿sabes si el personaje masculino o femenino o todavía no sé? difícil porque está articulado en cunclillas no no lo han podido ver digamos la pelvis porque es el lugar donde mejor define el sexo simplemente por lo que se ha visto el cráneo las características del cráneo podría ser femenino pero es bastante relativo decirlo solamente con ese dato ¿estas soñes de junco no? si lo que ha quedado y que lo ha mantenido más o menos en su sitio son pedazos de lo que era su fardo en la base que es textil y algodón y a los lados textiles con seguilla y unas varas de 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 junco que muchos fardos tardíos tenían pero de manera vertical para transportarlos es una característica de los fardos tardíos y envueltos en su guilla hemos tenido la suerte de encontrarlo al menos el individuo casi intacto se logra encontrar la cerámica asociada creo que no a este individuo no tenemos otro que solo se ha encontrado el cuerpo parcial se ha encontrado algunas partes nada más el torso la pelvis pero más o menos en el sitio y las ofrendas alrededor algunas de ellas son las cerámicas que te mostré que estaba esta estaba en una esquina del cuarto y del que te estoy hablando estaba en el otro extremo bueno luego de haber visitado el sitio arqueológico de la huaca La Merced en compañía de Mirna y Cecilia nos despedimos hasta un programa más de crónicas y cartografías de Mirna de Mirna de Mirna Gracias por ver el video.